¡Suscríbete al canal! Sí. ¿Santi? ¿Qué pasa? ¿Santi? Mi papá no reacciona. ¿Tu papá qué? Está muerto. ¿Qué? ¿El patrón qué? ¡Santiago! ¡Santiago te lo pido por favor! ¡Decime que no es cierto! ¡Santi! ¿Estás respirando Marcia? No, no respira. ¿Cómo se me pudo ir así? No me dio tiempo ni decirle que lo quería porque yo siempre lo quise, siempre. Desde el primer día que vine a tu casa. Y si me aguantaba su reto era porque lo amaba, patroncito. Y si me mandaba macana no era ni por bruta ni por torpe. Lo hacía para que usted se fijara un poquito en mí, patroncito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Está muerto. Está vivo el señor Arturo, está vivo. Está vivo. Si yo no escuché, es un ruido raro. ¡Estás respirando! ¡Es un milagro! Anda Azul, anda a llamar al médico ya mismo. ¡Santiago, venga! ¿Hola, doctor? Sí, le hablo acá de la casa del señor Míguez. Tranquilo. Tranquilo, aguántatelo, por favor, aguantá. Sí, sí, Arturo Míguez, él mismo. ¿Nos podés dejar a suelas, mamá? No, no me voy porque esto me incumbe. No, no te incumbe a vos. Sí que me incumbe. Señora, por favor, no se la agarre con Celeste porque... ella es tan víctima como yo en esto. Acá el problema lo tiene Santiago que no termina de definir nunca esta situación. ¿Ves qué tiene que pensar? ¿Hay un embarazo? ¿Supongo que un matrimonio, un casamiento? ¿Te podés ir al cuarto, mamá, por favor? ¡Te dije que no! Bueno, les pido por favor que no discutan. No quería provocar esto. Quería tratar de solucionar esta situación, nada más. Pero me parece que me equivoqué al venir acá. Les pido, les pido perdón. Y háganme un favor. Olvídense de que vine. No te enseñaron a golpear la puerta, mamá. ¿Vos sos consciente de lo que está pasando? Que no dramatice, no fue para tanto. Que no dramatice. Se trata de la vida de un bebé. No es un muñeco como los que jugabas hasta ahora. Es un bebé de verdad. Ese es un problema que va a tener que resolver Gigi. ¿Y Santiago? Santiago lo está resolviendo, de a poco. Sí, mamá. Aparte, están muy claras las cosas entre ellos. ¿Muy claras? ¿Cómo muy claras? Santiago está enamorado de mí, no de ella. Ay, se casa con otra. No, no se va a casar. En realidad esto lo está haciendo para complacer al padre. Es una historia muy larga y te digo, la verdad prefiero no hablar ahora. ¿Ah, sí? Bueno, yo necesito que me expliques porque es todo incoherente. No entiendo nada. Te dije que no tengo ganas. ¿Te puedo decir? Hablamos en otro momento, mamá. No, me lo explicás ahora. Cortala con esto, por favor. No la corto nada. ¿A vos te parece justo que tenga que venir una chica a reclamar porque está embarazada de Santiago? Bueno, ya escuché todo lo que tenía que decir. No, no escuchaste. Porque yo no quiero que arruines tu vida. Claro, y vos me das consejos a mí, ¿no? Vos que ni siquiera podés arreglar tu vida. Pero... Hola. Pasa, por favor. ¿Dónde está? En su cuarto, subiendo la escalera. Por favor. Hola. Hola, mi amor, soy yo. Sí, mira, no puedo hablar ahora. Te llamo después. ¡Hija, escúchame! ¡Pato! ¡Patito! ¿Viste una patita? ¿Qué raza es? ¿Qué es eso? ¿Qué raza, pato? ¿Viste una cosita? Esa sí, peludita, chiquitita. ¿Viste? No, no tengo idea, no. Ahora sí, memoria, memoria, memoria. Es importante para nosotros. Sí, por favor, de ella depende que nos quedemos en la calle. Por favor, patito. ¡Por favor! No, chicos, para. No tengo ni idea. No vi ningún perrito. Disculpenme. Bueno, bueno. Ahí. Claro. Con que estabas acá, ¿eh? Sí. No podía dejar a los chicos sin otro día de clase. Tuve que venir. Bueno, pero igual no tendrías que haber salido de la cama. Todavía tenés permiso médico, Ariel. Sí, Pato, pero los chicos, las clases son importantes. Los chicos, las clases. Te tenés que dejar de preocupar por los demás y pensar un poquito más en vos. Pato. A mí me encanta que me cuides. Me encanta que me mimes, pero tampoco la pavada. Sí, estoy un poco densa, ¿no? No. No, no. Densa, no. Insoportable. No. Más bien exigente. Perdoname. ¿Por qué? Y sí, por lo que me dijiste recién. Si te molestó. Nadie dijo eso. Y no me molesta. Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a recibir tantas atenciones. En serio, Pato, está todo bien. Más que bien. ¿A vos te pasa algo? Estás muy ansiosa. No, puede ser que esté un poco nerviosa. Puede ser eso. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó ahora? Le confesé a Teo que sé que está saliendo con Esmeralda. ¿Te sentís liberado ahora que Pato se enteró de todo? Sí, obvio. Obvio. Me ponía muy incómodo tener que mentirle, pero... Ya está. Antes no sabía cómo enfrentarla. Así que ahora podemos hacer pública nuestra relación. Con bombos y platillos. Sí. Vamos, Pato. Dale, vamos. ¿Y, doctor? ¿Cómo está bien, papá? ¿Cómo se encuentra él? Lamentablemente no tengo buenas noticias. ¿Murió? Santiago, ¿sos vos? Sí, sí, papá, soy yo. Estuve hablando con el médico recién. ¿Y qué te dijo? Que te quedes tranquilo. Me explicó que... Que después de la operación hay muchas posibilidades. Que... Que recuperes toda la visión. Tengo miedo. No, papá, ¿cómo...? Tengo miedo de no poder resistir, Santiago. Papá, no tengas miedo, por favor. Es que... No tengo miedo de morirme. Lo que no quisiera es... Morirme sin verte casado y feliz. Papá... Faltan dos días. Solamente dos días. Morirme sin around. Mega intentados con juste llegar a έvarme y a aprender. Le tengo una sorpresa. ¿Está preparada? No. No me digas que la encontraron. ¡No, no, pasa! ¿Qué? ¿Qué le parece? Ay, qué tranquilo. Tal vez al comienzo le cuesta adaptarse, pero con el tiempo se me ha querido, ¿verdad? No, vaya aperta, ¿eh? Está limpita. No tiene ni siquiera una sola pulga. A otra cosa, el veterinario me dijo que es una perra muy cariñosa. No la quiero. No la quiero, ¿no? Claro, ustedes son jóvenes, son de la generación de lo descartable, ¿creen que todo es descartable? Pero hay algo que no es descartable, son los sentimientos. Son muy lindas, ¿eh? Pero no son Flor. Yo no quería otro perro. No quiero Flor. Llévensela y cuéntrenle a alguien que la quiera. Buena suerte, morocha. No quiero Flor. No quiero Flor. Qué bacana nos mandamos, ¿eh? Ay, no sé cómo voy a hacer para vivir con tanta culpa. ¿Dónde ibas? A decirle toda la verdad. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca? Si abrís la boca, ahí sí, mechita, nos pones en patitas a la calle. Lu, tenés que ir, lo va a ver mucha gente. Ya te dije que no, Silda, no voy a ir. Pero es una muy buena oportunidad esto. La gente, la gente se va a enterar de tu problema. Aparte, aparte Roberta es una amiga y te va a dar toda la cámara que necesites, ¿eh? No. No, no, es no. Uy. No es serio, Silda, no es serio. Perdón, perdón. Lu, yo odio esto que voy a decir. Pero esta vez, Silda tiene razón. Es el regreso del programa de Roberta a la televisión. Va a tener mucha más audiencia que de costumbre. Está todo el mundo muy revolucionado por el tema del supuesto suicidio. Pensalo. No voy a ir. No voy a ir. Por favor, chicas, no voy a ir. No es no. Bueno, ¿y qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a dejar todo en manos de la policía? ¿Qué es lo que hizo hasta ahora? ¿A ver nada? Mirá, Lu, Lu, vos pensalo. El programa empieza en dos horas. Yo hablé con Roberta y dijo que te iba a hacer un espacio. ¿Eh? Pensalo. No va a llamar. Yo sé que no va a llamar. Pero si llama a tu mamá, ¿qué le digo? ¿Estás o no estás? Sé, no sé. No va a llamar y si llama, decíle lo que quieras. No me interesa. Nunca te vi tan caliente. Bueno, alguna vez tenía que ser, ¿no? Ah, no te la agarres conmigo. Yo no te pegué el cachetazo. No, no. Tratemos de no hablar de eso. ¿Puede ser? A mí no me parece que sea para tanto. ¿Sabés la cantidad de veces que me surtió mi vieja? Mira, igual sé que lo que te dolió no fue el golpe. Sentís como que algo se rompió entre ustedes, ¿no? Tenés que separar las cosas, Celeste. Tu vieja estuvo mal. Está bien. Pero me parece que la que pudrió todo fue la flaquita que se mandó a tu casa y te empezó a hablar de Santiago delante de tu mamá. Es cualquiera. No sé, o una mala persona. No, creo que... que la mala persona acá soy yo, no ella. Vos. ¿Y por qué vos? Por no dejar a Santiago hacer su vida, por eso. Decime la verdad. La verdad, por favor. Vos pensás que yo soy una mala persona por todo esto y... ¿Qué? Sos más buena que el pan, Celeste. ¿Qué me hablás? No sé. Es tan difícil todo. Tan difícil. ¿Por qué tiene que ser así? No, no hables así. No... A ver. ¿Qué querés para vos? ¿Qué quiero para mí? ¿Cómo que quiero para mí? Sí, para vos. Para tu vida. ¿Qué querés? Yo quiero estar con Santiago. Yo quiero eso, sí. Estar con él bien, como estábamos antes, al principio. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. Y que se juegue por mí, sí. Que se la juegue. Pero no lo hace, Consuelo. Lo llamé a la casa y me cortó. Y seguramente, estoy segura de esto, me cortó por esa mina. Porque seguramente estaba al lado de él. Estoy segura. Bueno, basta. No te enrosques más, ya va a pasar todo, se va a solucionar. ¿Sabés qué? Salgamos, sí. Salgamos, así te despejás un poco. Dale. Me dijeron que abrí un boliche de que está tremendo. Dale. Por la ropa no te hagas problema, yo te presto lo que quieras, ¿eh? Va. No te voy a insistir. Salgamos. Salgamos, güey. Me estalla la cabeza, si no. Por favor. ¡Esa es mi amiga! ¿Y qué vamos a hacer? No nos quedan muchos caminos, ¿no? Entonces, casémonos. Casémonos y hagámoslo feliz, Santi. Y después vemos, nos divorciamos y cada uno va por su lado. ¿Cuál es el problema? Ya lo hablamos esto. Sí, ya sé que lo hablamos. Y mil veces te dije que no tenés que sentirte culpable por mí porque... Yo lo hago con mucho placer. Es la primera vez que siento que hago algo por alguien, Santi. Yo siempre tuve todo servido, nunca tuve objetivo. Fue una mina vacía, lo estoy haciendo con mucho placer. Igual, Gigi. Igual. No puedo evitar sentirme una basura por obligarte a hacer esto, ¿no? No. No me estás obligando a hacer nada. No, no lo veas de esa manera. No me estás usando, ¿no? En todo caso, pensá que yo te estoy usando a vos para no sentirme tan vacía. No sé, no sé. Todo esto es una cara muy grande para mí. Mira, yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar de pensar en vos y en mí y preocuparnos por tu papá que es quien más lo necesita, ¿sí? Es el río. No puede ser Es Es Me lo encontraron Gracias chicos La encontraron No lo puedo creer Porque está de nuevo en casa Ahora voy a tener que ir a pie A Luján porque prometí Aunque yo creo que ahora que estoy puesto grande Dios no se va a ofender si voy a en remis ¿A usted qué le parece? ¿Se ofenderá Dios? Yo creo que no Ay que alegría tan grande Florcita Cuéntenme como la encontraron Bueno en realidad no fue tan sencillo No Yo salí a la calle y me topé con uno de esos chorros Entonces yo lo empecé a seguir Y bueno Lo sigo Lo seguí porque yo supuse Que si lo seguía tarde o temprano me iban a llevar al lugar Donde estaban escondidos Por consecuencia donde estaba Flor No fue así Entonces lo seguí Cuando yo lo tenía de cerca Lo agarré de atrás de la espalda Y lo arrinconé contra un lugar Decime la verdad ¿Dónde está esa perra? No lo basta No fue así Basta No fue así No existieron ningunos chorros Ni nadie dio vuelta a la casa Bueno en realidad sí Fuimos nosotros mismos quienes hicimos todo esto Se nos ocurrió la brillante idea de llevarnos a Flor Para pedirle rescate Y así poder parar el alquilar Porque no teníamos un peso Pero todo salió mal Cuando Flor se nos perdió Y nos dimos cuenta que la habíamos lastimado Y eso era lo último que queríamos Bueno por suerte un amigo Maxi la encontró Y bueno aquí estamos ¿Ustedes dos fueron los que tramaron toda esta historia? Los quiero fuera de esta casa inmediatamente No por favor Pero como se atreve Con los sentimientos de la gente Yo me pude haber muerto de un infarto Cuando se me perdió la perrita Me pudieron haber matado del disgusto Fuera de mi casa Inconsciente Está buena eh Sí Vamos a bailar No 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 yo prefiero quedarme acá Te espero acá No no tengo mucha ganas de bailar ¿Cómo me estás cargando? Venimos para eso Venimos para bailar ¿Por qué vine? Aparte tus zapatos consuelos me van grandes Celeste si no seas malabunda Dale relajate un poco ¿Me hacías cuenta que estás en una bombonería? Mirá la cantidad de bomboncitos Que hay para elegir A bailar Solo ¿Por qué estás sano? Si no yo quiero Quiero aquí No acá No, claro Si no tú quieres Entonces moverse Y eso ahora El ritmo de verdad Si no tú quieres Entonces Moverse Y eso ahora El ritmo de verdad Si no tú quieres Entonces Moverse Y eso ahora Si no tú quieres ¿Vos a ir? ¿Hola? Buenas noches, señora Nelly. ¿Cómo le va? Le habla Santiago Míguens. Discúlpela ahora. ¿Celeste se encontraría por ahí? No, no está. ¿No sabe si está en lo de Consuelo? No tengo idea. Salió y no dejó dicho adónde. ¿Y hace mucho que se fue? Bastante. ¿Algo más? No, no. Buenas noches y disculpe nuevamente la hora. ¿Qué es? Ay, sí. Es una sed terrible. Ay, ¿qué es esto? ¿Esto qué? No, esto no. No es jugo. ¿Qué? Tiene jugo, un toque y el resto es poca. ¿Qué? ¿Qué me hace decir ahora que no tomás alcohol, que sos abstemia, que...? Ay, no. ¿Cómo no? Sí, tomo. Tomo alcohol. Sí, me encanta. Sí. Desayuno, alcohol, incluso. Ah, bien. Me parece que te gustó, ¿eh? Ahora, vamos a ir a bailar, ¿no? ¿A bailar? No, no sé. No, no tengo muchas ganas de bailar en realidad. ¿Cómo no tenés muchas ganas? Este lugar está full, es increíble. Una canción... No, no. Aparte me estoy por ir ya. No, no. Te estabas por ir hasta que este tímido muchacho llegó y te invitó a bailar esta hermosa pieza. Dale. Vamos. Vamos. No, me lo tendrías que haber robado. Porque vos me lo robaste, esa es la palabra. Me lo robaste. Y si vos fueras una buena persona... Y pensarás en el bien de Tommy... Mami... Tendrías que saber... Que él necesita a su mamá y a su papá. Yo no sé dónde estar. Tal vez está muy lejos. Te pido, por favor, que no le hagas nada malo. Porque él es muy chiquito. Tomatito. Tomatito de mi vida. Si vos a la noche... Tenés mucho miedo y no podés dormir... Acordate de mamá. Que te ama. Y acordate de tus tías locas que te extrañan tanto como yo. Tus juguetes están todos ordenados, igual que vos los dejaste. Que tus compañeritos del jardín te escribieron una cartita, que yo te la voy a leer cuando vuelvas. Mirá, Martín... Yo te juro... Te juro por Tommy, por mi hijo, que es lo que yo más quiero en mi vida. Que voy a hacer todo lo que tenga que hacer para recuperarlo. No me importa qué. Te pido que me lo devuelvas. Porque te juro que me cuesta mucho vivir sin él. Devolvémelo, por favor. Que estabas acostumbrada a tomar, porque si no, la verdad... Estuve acostumbrada, sí. Sí, sí, estoy acostumbrada. Cuando... Cuando... Bueno... Cuando no como nada. Pero sí, tomo alcohol siempre. Mírame. ¿Qué? Que me parece que estás bastante borracho. Ay, qué borracho. No, no, no. A mí igual me sigue pareciendo y también me parece que te voy a tener que llevar a tu casa. Porque no podés andar así sola por la calle. Es muy peligroso. Está todo bien. Aparte me voy a ir con mi amiga que está por acá. No, 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 no. Eso va a ser imposible porque tu amiga y mi amigo hace rato que desaparecieron con rumbo... Es cierto. Que... Me está diciendo que se fue, que me dejó sola acá. No, 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 no. No te dejó sola. No te dejó sola. Dejé conmigo. Yo te llevo, en serio. No, no, no. De ninguna manera me voy con vos. En serio te llevo. No es bueno que andes sola por la calle. Es muy tarde. Yo no tengo miedo de nada. De nada, tengo miedo. ¿Está bien? Te quedó claro, eso es bueno. Sí, me quedó muy claro. Ok. Escuchame. ¿Escuchaste tema? No. Vamos a bailar el último. El último. Te llevo a tu casa. Segura. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Dale. Ariel, ¿qué día es hoy? Miércoles. No, pero número. ¿Qué número es? Tomá. Gracias. Seis de junio. No. Es increíble, eh. Nunca falla. Mira, yo puedo estar colgadísima, no tener idea de la noción ni del espacio, perdidísima, pero llega el 6 de junio y mi reloj biológico se despierta enseguida. Debe ser un día muy importante. Sí, es el aniversario que tenemos con Teo. Hoy cumplimos 10 años desde que nos conocemos. Mucho tiempo. Sí, pero Teo no creo que se acuerde. No creo que vaya tampoco. Yo creo que sí. ¿Dónde es que van? Es un lugar muy especial para los dos. Es un puente muy lindo. En los 9 años nunca falló. No. ¿Y este año? ¿Vas a ir? Sí, bueno, si la tradición se corta no quiero que sea por mi culpa. No, igualmente no creo que Teo se acuerde. No creo que vaya. Llamalo. Si querés, que él vaya no está mal. Que él lo sepa. Llamalo. Aparte, si no va, va a ser un bajón para vos. Sí, no, pero no es así, Ariel. Estas cosas no se avisan. Se dan o no se dan. Es más, te pido un favor. Si lo llegás a ver a Teo, no le digas nada. Quedate tranquila. Ay, no sabés, me sentí re rara volviendo a la casa de mis viejos. Mi cuarto todavía no lo habían desarmado. Estaban todas las muñequitas arriba de la cama. Fue como volver a los 15. Ah, mirá. ¿Y que tus viejos no se pusieron tristes, que nos separamos? Sí, tristes, tristes. Estaban tan tristes que querían hacer una fiesta de bienvenida. No sabés, mi papá quería mandar hacer un pasacalles que decía Hija, bienvenida a casa. Por fin te deshiciste del inútil de tu novio. Mira, menos mal que lo paré, porque la verdad que era un papelón. Claro, ¿cómo no va a ser un papelón? ¿Cómo me va a llamar inútil? No, no, no. El papelón era que había escrito inútil con H. Así que si pasás mañana por casa, vas a ver el cartel colgado y bien escrito. Ah, mirá. Bueno, y a vos, ¿cómo te fue lo de tu tío? Bien, bien, tranquilo, como siempre. Fui a dormir en el cuartito del fondo de la verdulería, ¿sí? Un olor, olor. Feo, feo. Pero... ¿Te vas a limpiar? ¿Cómo va? ¿Qué hora cebolla que tenés? ¿Tú que te ando viste revolcando? ¿Qué hora abren estos boliches? ¿Qué pasa con tu amiga? ¿Que no tiende más al lugar? ¿Que todavía no llegó? Ah, no sé, yo no la vi. Eh, yo tampoco. Bueno, aconsejale que cuide su laburo, porque si no me voy a quejar con el encargado, le van a pegar una patada en el tuje que se va a quedar en la calle. Ay, no, no grites histérico, ¿ok? Porque me zumba la cabeza. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estuvimos de tiroteo anoche? ¿Eh? ¿Qué te importa, envidioso? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sos vos, Gigi? No, soy yo. ¿Qué haces acá? ¿Qué querés? Vine a saber cómo estabas. No te me acerques. ¡Suro! ¡Zulma! ¿Qué te pasa? No quiero que te me acerques. ¡Zulma! ¡Santiago! ¡Pero tranquilizate! ¡Santiago! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero que Marcia se vaya de acá. Pero vine a ver cómo estaba. Quería estar con él un ratito. Quiero que se vaya de esta casa. Papá, tranquilo. Vamos, Marcia, vamos. Sí, sí. Sí, sí. Se fue. Ya se fue. Ya se fue. Sí, sí. Estamos solos. Marcia no va a volver, Arturo. Tranquilo. Tranquilo. Descanse que yo lo voy a cuidar. Es terrible esto. Es lo mismo que vivir en un infierno. Marcia, el médico me dijo que los ataques son comunes en estos casos. Vamos a tener que resistir. ¿Resistir? ¿Y cómo se hace para resistir? ¿No viste que apenas entré se puso como loco? Reaccionó mal. Gritaba como un enajenado. ¿Qué le hice yo? ¿Qué le hice? No busques razones. No busques razones. Es todo por este tumor. Todo es a raíz del tumor. ¿Te sentís bien? Se me parte la cabeza. No estoy durmiendo bien. Voy a tomar una aspirina en la cocina. ¿Cómo está? Está mejor. Está un poco más tranquilo. Santi, es evidente que Marcia lo pone muy nervioso. Sí, ya sé. Pero bueno, no sé qué hacer. A lo mejor habría que pedirle a Marcia que se vaya de la casa. Al menos por un tiempo, ¿no? ¡Nina! Te uso un segundo el teléfono, lo voy a insertar a mi abuela, que estoy acá. ¡Sí, saluda, saluda! No sé por las dudas. ¿que haya alguna novedad? Vieron que yo tenía razón, ya tenemos buenas noticias ¿Por? ¿Qué pasó? Porque una persona llamó a la producción del programa Y dijo que conocía al padre de Martín Y acá tengo todos los datos A ver Trabaja en una fábrica en Moreno Sí, sí, sí Vuelve allá Pero ¿por qué no llamamos a la policía? ¿No es conveniente o al abogado? Mirá, no sé qué es lo que conviene hacer, Nina No sé, pero yo no espero un segundo más Aguantame que vos te vas a mostrar Dale, apurá Sí, sí, sí Suerte, chicos, suerte, ¿eh? ¿Qué haces, loca? ¿Qué es mi manera de festejar? ¿Qué problema hay? ¿No puedo? Ah, justo te iba a ir a buscar ¿Por qué dejaste el teléfono descolgado? No sé, no, no, no tengo idea Ni me acuerdo ya Celeste, no te cuelgues con el trabajo Porque es lo único que tenés en este momento Bueno, no me molestes con eso ¿Puede ser, Consuelo? Ya sé Sí, estuve pésimo Anoche te tendría que haber esperado Lo que pasa es que El pibe era adivine Bueno, adiós para que nos fuéramos juntos Perdoname Está bien, no, está todo bien En realidad me duele la cabeza No estoy enojada con vos ¿Y a vos? ¿Cómo te fue? Bien, qué sé yo No sé, me invitó a salir esta noche ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer? Por ahora trabajar Después, veremos Chau Te aclaro que si venís a pelear Hoy no tengo ganas Pasé una noche como pocas Y no quiero que nadie me arruine el día Sé breve ¿Qué querés? ¿Sabés qué? Estoy con el auto Y ando un poquito apurada ¿Vos no me la vas a buscar a la Cele? ¿Querés? Imposible Está en el bar No se puede ir de ahí Porque si no la echan Decímelo a mí Yo se lo transmito Eso sí Ojo con lo que vengas a contarle Porque te advierto Que Celeste También pasó una noche Maravillosa ¿Nací con quién? No, Marlon No seas desubicado No te voy a contar Con quién pasé mi noche Pero Yo no quiero saber Con quién pasé tu noche ¿Con quién estuvo la Cele? ¿Y qué sé yo? Preguntáselo a ella Pará, pará Pará, escuchame Mirá, la ando buscando a Celeste Porque Pancho está muy mal ¿Viste? La necesita mucho Bueno, la echaron de la U Ay, pobre Pancho Hola Hola ¿Estás acá o un poco oído? Un poco oído No, parece que sea un poquito Me parece que estás demasiado oído ¿Qué te pasa? Sí, no sé Me siento un poco raro Bueno, dale Teo, no te hagas rogar Decime No Que Tengo Por ahí no te gusta Lo que te tengo que decir Bueno, pero Sea lo que sea Prefiero que me lo digas Y si tiene que ver conmigo Más todavía No tiene que ver con vos No Bueno, dale ¿Qué es? Sí, sí Ok Hoy Sí No, no, hoy Un día como hoy Hace diez años Yo conocí a Pato Y todos los años Nos encontramos En el mismo lugar Siempre ¿Y estás pensando en ella? Sí Estoy pensando que Nada, que tendría que ir Porque más allá que Nos hayamos separado Es algo que nos prometimos Así la relación tomara la forma Que tomara Y creo que tengo que ir Pero por otro lado También tengo miedo Porque No sé No sé si ella cambió de opinión No sé Por ahí no va Y vos ¿Qué tenés ganas de hacer? No va a venir Es que ¿Para qué tiene que venir? ¿Para qué vine? ¿Para qué? No creo que venga No, no, no No creo que Pato venga No No va a venir Yo no entiendo Para qué sigo acá ¿Para qué vine? Hola ¿Cómo estás? ¿Vas a salir? Sí, un rato Pero enseguida vuelvo ¿Necesitas algo? No No, ahora no necesito nada Pero Para mañana La mañana no organice nada Porque tenemos turno Para hacernos los análisis Sí, la fecha del civil Es el viernes a las 12 y cuarto Y la iglesia es a las 4 de la tarde ¿Cuándo hiciste todo esto? Bueno, en parte hoy a la mañana Ayer, antes de ayer No sé, lo estuve organizando Alguien se tiene que ocupar De todo esto, ¿no? O tu papá no nos pidió Que nos casemos el 8 Sí Sí, sí Lo sé Bueno, yo tengo cosas que hacer Y no quiero que te atrases Así que Cuando vuelvas hablamos Sí, claro Hola ¿Qué haces? ¿Por qué me llamas acá? ¿Quién te dio este número? ¿Vos te pensaste que yo me iba a quedar Con los brazos cruzados? ¿Te crees que soy tarado? Olvídate de mí ¿Entendés? Olvídate y no se te ocurra Volver a llamarme acá No, sí, boda Que no voy a posotar Que no me agarré más de brazo No, está bien, Miriam La conozco Siéntense, por favor La vi La vi en un programa de televisión Me parece que No es la mejor forma de presentarnos A mí no me importan las presentaciones Ni las formalidades con usted Lo único que quiero Es que me diga ¿Dónde está Martín? ¿Y dónde tiene a mi hijo? Le pido que se calme Yo Yo estoy tan movilizado Como usted con todo esto Hace muchos años Que perdí contacto con Martín Y recién ayer Me vengo a enterar Por lo que usted dice Que tengo un nieto Y la barbaridad Que mi hijo hizo con él Quisiera verle la cara Para que me explique esta locura Yo lo único que puedo es Pedirle disculpas En nombre de toda mi familia Quisiera ayudarla más Pero En realidad no sé nada Desde ya cuente conmigo Para lo que necesite Lo único que necesito Es a Tomás Y usted no me lo puede devolver Vamos No dude en llamarme Hola Martín Estuvo acá No, está desesperada Pero No, quedate tranquilo Se la puede manejar Le dije que estábamos distanciados Y me lo creyó ¿Cómo está el nene? No, no No, no, no No me lo pases ahora Después lo llamo Ahora tengo mucho trabajo Mandale un beso Hablamos después Chau Hola Hola Anoche te llamé Pero no No te encontré Sí, lo que pasa es que me quedé dormida En la casa de Consuelo ¿Estás bien? No No, la verdad que no estoy bien Yo sé que debes estar ofendida Porque ayer no te podía atender Lo que pasa es que Nada A mi papá le agarró una crisis Y justo entraba el médico Y la verdad es que no podía hablar Está bien Está bien No, no estoy ofendida Por eso, nada que ver No tiene nada que ver Eso en realidad Mira, Santiago Me parece que Que esto así no va más Yo Yo no quiero ser la mala de la película Y tampoco quiero Quiero bancarme esto El otro día Bueno, ayer vino Gigi a mi casa Y me estuvo pidiendo Por favor que me aleje de vos Porque si no el bebé va a sufrir Y yo eso no me lo banco ¿Sabes? No, no me lo banco ¿Gigi está en tu casa? Sí, Gigi estuvo en mi casa Ayer Perdóname, Celeste No sabía nada ¿Qué? No sé Lo que menos hubiera querido Es que pases un momento así No entiendo qué fue a hacer Está bien, está bien Eso no importa ahora Igual esto que pasó con Gigi Me sirvió porque Me hizo dar cuenta De que yo no quiero Ni puedo tampoco Seguir adelante con todo esto Santiago Señal que te he perdido Es algo que me dice el corazón Maldita sensación Señal que te he perdido Ya van diez días sin que salga el sol El frío se quedó Y ahora ya no sé muy bien A dónde voy Estoy perdido sin tu amor Y los días pasan sin tener razón Soy fugitivo del dolor ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Lejos de mí ¿A dónde te vas? Dejándome así ¿A dónde tu amor Se irá por siempre Dejando un vacío Dejando un vacío Dentro de mí ¿A dónde te vas? No, 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 no Señal que te he perdido Cuando empieza a invadir Cuando empieza a invadir la soledad Es la cruel verdad Señal que te he perdido Suciete los mensajes con mi voz En tu contestador Y ahora ya no sé muy bien A dónde voy Estoy perdido sin tu amor Y los días pasan sin tener razón Soy fugitivo del dolor A dónde te vas Lejos de mí A dónde te vas Dejándome así A dónde tu amor Se irá por siempre Dejándome así O dentro de mí A dónde te vas Si estoy aquí Llorando en tu adiós No te puedo decir Si sabes muy bien Que nuestro amor Jamás morirá Jamás morirá En tu corazón A dónde te vas A dónde te vas A dónde te vas No te vas A dónde te vas